Gracias, muchísimas gracias, retornamos al tribunal de la tarde, ya estamos en nuestra audiencia y tal y como le dijimos, le informamos antes en la parte primera de nuestro espacio, pues aquí está el profesor Melanio Paredes, ex ministro del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nos honramos en tenerle, profesor, buenas tardes. Buenas tardes Dionisio, Mildred, Joel y gracias por esta nueva oportunidad en el tribunal de la tarde. Profesor, ¿qué le parece el inicio de este año escolar retornar a la presencialidad después de un azote tremendo de esta pandemia? Nos lleva, pues, según datos del Ministerio de Salud Pública, tenemos unos cuatro mil y pico de personas que han muerto, cuatro mil veinticinco, si no mal me equivoco, pero hay una contradicción también, obviamente, en esas cifras. La Junta Central Electoral, en el registro de las actas de defunción, pues, reveló la semana pasada que se registran más de ocho mil muertos. Bueno, y yo le creo más a la Junta porque nadie se muere sin un acta de defunción. Pero bueno, el regreso a las clases, ¿qué le parece y cuál es su opinión y qué podríamos mejorar de acuerdo a su visión? Bueno, dieciocho meses después de que nuestros niños, niñas y jóvenes debieron abruptamente abandonar las aulas, lo que ha implicado un costo psicosocial muy alto porque el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas implica un componente importante que es la interacción entre ellos y la interacción con sus maestros y maestras. Dieciocho meses después de esa ausencia de las aulas, con ligeros intentos de regreso, que en el año escolar pasado debió retomarse la virtualidad por el riesgo y el peligro de rebote del COVID, nosotros esperábamos que estuviésemos celebrando la fiesta de ese regreso, la fiesta de la educación. Sin embargo, hay mucho más interrogantes que soluciones. Hoy hay una cantidad de escuelas que ciertamente han podido recibir a los alumnos, otras escuelas no lo han podido hacer porque no estaban preparadas, otras escuelas no tienen los maestros y maestras que permitan que éste sea una acción responsable que conjugue no solamente la presencia de los alumnos, sino que esos alumnos puedan ser atendidos adecuadamente por sus profesores en los niveles o en las áreas de conocimiento que corresponden. No hay certidumbre de esa realidad con un agravante y es que siempre estará latente el riesgo del contagio, sobre todo porque el COVID no ha desaparecido. Antes, al contrario, las propias autoridades anunciaron recientemente que circula entre nosotros la terrible variable delta por los riesgos de contagio, de velocidad de contagio que tiene porque va directamente a afectar los pulmones. Y justamente ayer se conoció de un colegio que han venido trabajando por dos semanas, lo cual también es ilógico en términos de direccionar la educación dominicana, pues el horario escolar debía ser uno para todos, para colegios y escuelas. Y ese colegio, un colegio muy conocido de la capital, tuvo que volver a la virtualidad por el contagio de una cantidad de niños importante en uno de sus cursos. Por consiguiente, nosotros esperamos que esta situación se vaya corrigiendo progresivamente, pero hubiésemos deseado que el llamado a la clase estuviera revestido, acompañado de los debidos códigos de seguridad que implica la pandemia, que las escuelas y los directores de estas tuvieran el personal docente adecuado para que el juego, como dice Solarelli de los centros salesianos, no sea simplemente un juego, sea un proceso serio de interacción entre alumnos y docentes y que al mismo tiempo también garantice que los alumnos que van al siguiente ciclo escolar puedan acometer en estas primeras semanas acciones de remediación que les permita el dominio de las habilidades y competencias, lo que antes llamábamos el contenido del curso, para que puedan mejorar su desempeño y no retroceder, como nos indican ya cifras, primas fases de las primeras indagaciones que se han hecho en materia de educación en tiempo de pandemia. Profesor, días antes de iniciado este año escolar, el Ministerio de Educación llamó a concurso de oposición a miles de profesores, a miles de maestros, a miles de personas graduadas en el Magisterio Dominicano, su posición respecto a este proceso de evaluación que hubo y obviamente su posición respecto a los resultados obtenidos. Una de las cosas características de las autoridades educativas, tanto en el cierre del pasado año escolar como en el inicio de este año 21-22, es la improvisación. Y fíjense que ni siquiera vamos a reparar de que el año pasado debió ensayarse con un modelo desconocido, el modelo a distancia, porque es reconocido que internacionalmente se ha establecido que todos los países no estaban preparados para brindar educación a distancia con efectividad a todos los niños que lo demandaban. O sea, nosotros no podemos decir que en una circunstancia como esta no era válida el ensayo que se hizo con el modelo a distancia. Sin embargo, lo que no es perdonable es que no se hayan hecho las evaluaciones correspondientes que hubiésemos visto antes de iniciar este año con presencialidad, el impacto que tuvo la invención de más de 25 mil millones de pesos en dispositivos electrónicos, en arrendamiento de espacios de televisión y radio, en contratación de personal para montar esos programas, y sobre todo en la evaluación y la retroalimentación que debíamos tener del impacto de ese modelo. No se conoce. Todas son interrogantes que están sobre la mesa. En esa circunstancia, entonces, nosotros pensamos que no debió iniciarse como se inició ayer, insisto, ese año escolar, debió prepararse ese concurso de oposición, como se nombran los docentes, con suficiente tiempo y no con la premura que se ha montado, que ha implicado errores en la plataforma, asimetría en los cuestionarios o exámenes respecto al contenido específico de la formación que han tenido esos docentes. No está claro que se esté convocando a más de 100 mil postulantes para escoger 19 mil plazas cuando la media en todos los últimos años es designar entre 6 y 8 mil docentes que son los que se jubilan cada año y los que pueden atender la población estudiantil. Debo decir, de paso, que la población estudiantil en los últimos 10 años es vegetativa. Tenemos 2.8 millones de alumnos, cerca de 2 millones en las escuelas públicas y unos 700, 800 mil en los colegios privados. Y esa media, esa data de la población estudiantil no ha variado, porque en República Dominicana la tasa de natalidad se mantiene estable en los últimos 20 años y el número de bachilleres que egresan del nivel medio se puede equiparar al número de alumnos que entran en el primer nivel oficial de la educación dominicana que es el primario. Por consiguiente, si hay una tasa media de estudiantes que no ha variado, la planificación es mucho más fácil. Entonces, tendríamos que ver cuántos maestros de lengua española, de ciencia, de idiomas o de deporte necesitamos en San Juan y convocar a ese concurso específico en esa regional para poder captar las plazas que necesitamos. Igual debería hacerse en cada una de las restantes 17 regionales. Al parecer no ha sido así. Las informaciones muy sesgadas que se reciben es que de unos 11 mil que postularon en unas pruebas que tuvieron que ser suspendidas o pospuestas apenas 528 pasaron. Entonces, lo primero es establecer cuántas plazas reales necesitamos, dónde necesitamos las plazas y de qué tipo de formación. Y en tercer lugar, entonces, provocar un concurso que permita que tengamos un nivel de prueba que los maestros efectivamente puedan pasarla y el ministerio tener la certidumbre de que tienen las competencias para las plazas que van a desempeñar. Nada de eso se ha hecho y la nota característica, insisto, es la improvisación. Rosal, uno de los aspectos más publicitados en el inicio de este año escolar ha sido de impulsar la lectura en las escuelas públicas. Creo que el plan se llama Dominicana Ley. Dentro de este plan de Dominicana Ley también se trató la entrega de la lectura. Primero se habló de la lectura de la Biblia en las escuelas. Y segundo, después también se hablaba de que era que se iba a entregar como un libro más para ser ya consumido por los estudiantes de educación pública. Me gustaría conocer su opinión en este sentido. Y también de una manera u otra, el hecho de que se ponga de manera, si lo dice un profesor en un aula, se puede entender que es casi obligatoria. Si ese mandato pudiera contravenir la disposición existente en la Constitución. Mira, yo en esto siempre insisto en mis entrevistas que no me gusta hacer politiquería. Fui de los primeros el año pasado que saludó la iniciativa de las autoridades de iniciar un modelo desconocido. O sea que nadie tenía certidumbre de que pudiera funcionar. Y fue el modelo a distancia. En un país en que el acceso a internet, la disponibilidad de banda ancha es mínima. Ya en mi caso, en mi gestión lo intentamos en el año 2010. Incluso se contempló la posibilidad de utilizar los cables de la Corporación de Electricidad para tirar un cable de fibra óptica de San Pedro a Santiago a través de las autopistas que permitiera el acceso a internet en esa banda poblacional que no pudiera cubrir el 70% de los alumnos. Y esa programación fue imposible. Por otro lado, nadie tiene certidumbre de que en los hogares dominicanos, muchos de los cuales tienen dos y tres niños, pudieran darle seguimiento a la impartición de las materias que se hacían por televisión y radio. En esas condiciones, entonces, yo no puedo hacer politiquería ni contribuir con el autoengaño. Uno de los anuncios que hizo el ministro al comenzar el año escolar, el 2 de noviembre, el año escolar pasado, es que había una modalidad y que la jornada extendida, que es un signo distintivo de la gestión del presidente Medina y sus ministros de educación, la iban a llenar de contenido con la llamada cátedra ciudadana. Yo tuve ocasión de hacer un señalamiento crítico que en educación pro-universitaria no se puede hablar de cátedra. La cátedra es una figura que coincide a las academias. Es cuando un doctor se para en un púlpito y da una cátedra, imparte una conferencia. Entonces, en educación primaria y media en este país, debe hablarse de interacción. El maestro Marco Andorra es un animador de los aprendizajes, un animador sociocultural. Por consiguiente, el concepto de cátedra ciudadana, aunque fuera para impartir valores, es incorrecto. Debía buscar ese diálogo ciudadano o cualquier otra cosa, pero no cátedra ciudadana. ¿Hubo cátedra ciudadana en el año escolar 21-22? No, no la hubo. ¿Habrá eso que anuncien ahora, que tú señalas, de manera rimbombante lo han anunciado? Habría que ver. Habría que ver. Porque este gobierno se caracteriza por anunciar muchas cosas y no cumplir ninguna. Entonces, en materia de educación, no podemos hacer politiquería. No podemos estar haciendo anuncios que no estemos en capacidad de cumplir. Respecto al tema de la Biblia, evidentemente, que yo que conozco al ministro Fulcar, hoy puedo decir que es un hombre diferente. No sabía que él postulara por la educación confesional. Lo conocí siempre como un hombre que proponió por la educación laica. Yo no me opongo a que las escuelas se lea la Biblia. Lo que digo es que el acto de enseñanza y aprendizaje es un acto muy serio para estar improvisando. A mí me correspondió hacer tres sesiones con la Asamblea del Episcopado Dominicano en los años 2008 al 2010 para discutir el contenido de la materia formación humana y religiosa, que no católica, sino cristiana. E incluso entendí dentro de ese alto clero que ellos estaban claros es que no podíamos imponerle a un alumno porque lo contraviene la Constitución una determinada adoctrinamiento religioso, que siempre hay la posibilidad de que aquel que no profece la religión cristiana pudiera excluirse de tener que tomar la materia formación humana y religiosa cristiana. Por consiguiente, nosotros entendemos que es también un acto de politiquería hablar de entregar Biblia en las escuelas cuando faltan tantas y tantas cosas en nuestras escuelas. Yo decía en un tuit hace un par de días que esta es una sociedad eminentemente religiosa y cristiana y que es muy difícil que en un hogar dominicano no haya al menos una Biblia. No haya al menos una. Hay hogares que hay tres. Hay una por habitación. Entonces, ¿qué sentido tiene entregar Biblia en las escuelas cuando lo que necesitamos es el texto de la materia formación humana y religiosa que contiene los aspectos de valores del humanismo cristiano que tenemos que mostrar y enseñar a los alumnos? Porque usted no puede dejar a que ellos lean e interpreten la Biblia a su antojo. ¿Cuántas denominaciones cristianas no hay? Infinidad de denominaciones cristianas. Tanta como interpretación de la Biblia hay. Bien. Profesor, ¿hacia dónde irá la República Dominicana en materia de educación cuando los informes nos hablan de niños que no comprenden un texto? Y con otros informes, y recientemente vimos incluso en los exámenes impartidos por el Ministerio de Educación para la formación de nuevos profesores que todo prácticamente no pasaron, se quemaron todos. O sea, ¿a dónde estamos fallando? Porque esos profesores, los niños vienen de las escuelas, pero los profesores vienen de las universidades. ¿Quién está fallando y hacia dónde vamos? Preguntémonos cómo se promovieron los niños este año, 2021. Por segundo año se suspende la prueba nacional, con la que ya ni siquiera estábamos de acuerdo porque era una rutina, pero en el año 2016-17 se comenzaron a implementar las pruebas diagnósticas de tercero y sexto grado. En todo proceso, y esa es la gestión moderna de la calidad, usted no corría el final, usted corría en el proceso. Por eso la pertinencia de la prueba diagnóstica de tercer grado, en que se puede ver si los niños y niñas saben leer y escribir, ya en ese grado deben leer comprensivamente, y luego otra prueba diagnóstica en sexto grado, antes de entrar al nivel medio, para también ver qué tipo de direccionamiento hay que hacer en ese proceso de escolarización de nuestros niños y niñas. Se suspendieron las pruebas nacionales, se suspendieron las pruebas diagnósticas, se han pasado automáticamente a todos los niños y niñas, a pesar que no porque lo diga el estudio del Ministerio de Economía y Desarrollo, que es un refrito, no es ningún estudio, nada, eso ya lo habíamos dicho en mi fundación en el año 2010, cuando hicimos una comparación en lo que nosotros denominábamos ranking escolar de las escuelas dominicanas, de las pruebas regionales, del laboratorio latinoamericano con sede en Chile, de las pruebas nacionales, y de las pruebas PISA que la tomó el país por primera vez en el 2015. Y en el 2016, en ese informe que brindamos a la sociedad dominicana, afirmábamos que conforme a los resultados de esas pruebas, los niños dominicanos de 10 años están en capacidad de leer comprensivamente un texto simple. Es lo que te informe a la revista con que el 62% de los niños dominicanos no leen comprensivamente un texto simple. Si un alumno que se supone alfabetizado en tercer grado es incapaz de leer comprensivamente un texto simple, ¿cómo puede tomar unas pruebas? ¿Cómo puede entender un cuestionario que se diseña con resultados de pruebas objetivas si él no puede interpretar ni leer comprensivamente un texto? Ustedes saben dónde estuvo el mayor, el mayor, la mayor quemazón para decirle una palabra de los alumnos de 153 escuelas que tomaron la prueba de prisa en el 2015 y la tomaron en línea en que no interpretaban, no comprendían la pregunta que se le hacía. Por ahí comenzó la quemazón. es un tema grave y en este país tenemos los escrupulos de María Gargado. Apareció eso y todo el mundo se escandalizó. Hay que tener un serio problema de aprendizaje en el país, estructural. por eso el esfuerzo que hizo Melano Paredes en su momento por poner la educación de cabeza. Aquí tenemos que cambiar la modalidad, no podemos esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Aquí hay que cambiar la ecología del aula, aquí hay que cambiar esos textos tradicionales que no enseñan, no sirven para nada. Aquí tenemos que llevar a los niños y las niñas a enfrentarse con una realidad cuyos conocimientos muchas veces están en un smartphone y son superiores a lo que tiene su maestro. Que entiendan aquí lo que hay que enseñar a los niños a razonar, a razonar. Decía Guauilman en el siglo pasado respecto al sistema educativo norteamericano porque no es solamente un problema exclusivo de este país. Lo que pasa es que vivimos engañándonos. Decía Guauilman un intelectual famoso en Estados Unidos que los sistemas educativos modernos se reducían a pasar las notas de la libreta del profesor a la libreta del alumno sin que mediar el razonamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Melanio Paredes. Gracias por acceder una vez más a esta entrevista en el Tribunal de la Tarde. Muy agradecido. A ustedes. Bueno, señores, con esta interesantísima participación del profesor Melanio Paredes es ministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana llegamos al final del Tribunal de la Tarde agradeciéndole a todos ustedes la amabilidad que tienen de sintonizarnos cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6 de la tarde aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Gracias. 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 Gracias.